Si, 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 si volé Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy sufriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy muriendo Ya no quiero que te alejes un instante Ya no quiero que te alejes más de mí Recorrer tu cuerpo, quedar sin aliento Y hacerte el amor hasta el amanecer Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy sufriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy muriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy sufriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy muriendo Ya no quiero que te alejes un instante Ya no quiero que te alejes más de mí Recorrer tu cuerpo, quedar sin aliento Y hacerte el amor hasta el amanecer Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy sufriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy muriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, dame tu cuerpo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy muriendo Dame, dame tu cuerpo Dame, no ves que estoy sufriendo Dame, dame tu cuerpo Tengo un amor extranjero Y una tierra muy lejana Corre la cumbia en sus venas De mi linda colombiana Tengo un amor extranjero Y una tierra muy lejana Corre la cumbia en sus venas De mi linda colombiana 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 de mis sueños Colombiana colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, canta Que ninguno da su amor Colombiana colombiana de mis sueños Colombiana colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, canta Que ninguno da su amor Es la reina de la noche Tu denuncia es especial Cuando baila enamorada De este ritmo tropical Es la reina de la noche Tu denuncia es especial Cuando baila enamorada De este ritmo tropical Colombiana, colombiana de mis sueños Colombiana, colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, canta Que ninguno da su amor Colombiana, colombiana de mis sueños Colombiana, colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, canta Que ninguno da su amor Colombiana, colombiana de mis sueños Colombiana, colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, canta Que ninguno da su amor Colombiana, colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, canta Que ninguno da su amor Colombiana, colombiana de mis sueños Colombiana, colombiana de mi amor Baila, ríe, sueña, cantar Perdóname si te fallé No fue mi culpa que pasara Si no me acuses con tus miradas No, no, por Dios, no digas nada Perdóname si te fallé Pues que tal vez nos equivocamos Basta ya de reprocharnos Si ya lo nuestro terminó Nuestro amor se fue muriendo Como un árbol de raíz Nos seguíamos manteniendo Hasta que llegó su fin Perdóname si te fallé No fue mi culpa que pasara Si no me acuses con tus miradas No, no, por Dios, no digas nada Perdóname si te fallé Pues que tal vez nos equivocamos Basta ya de reprocharnos Si ya lo nuestro terminó Si ya lo nuestro terminó Hasta que llegó su fin Nuestro amor se fue muriendo Como un árbol de raíz No seguíamos más bien No seguíamos más bien Hasta que llegó su fin No SAITEN yes No cuantas ya se fue muriendo Porел No cuantas ya se vueliem Y ni una niña No cuantas No cuantas ya se vuelinen No cuantas ya se vuelve No cuantas claro No cuantas ya se vuelven Si no cuantas ya se vuelve Sentido Todo, todo el día me la paso, me la paso componiendo una cumbita Para que ustedes se diviertan, se diviertan al ritmo de esta cumbita Para que ustedes se diviertan, se diviertan al ritmo de esta cumbita Algo me está ocurriendo, algo me está sucediendo Algo me está ocurriendo, algo me está sucediendo Para que ustedes se diviertan, se diviertan al ritmo de esta cumbita Para que ustedes se diviertan, se diviertan al ritmo de esta cumbita Cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentir y ser feliz Cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentir y ser feliz Cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentir y ser feliz Cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando para sentirse feliz Cumbia, la que te divierte a ti Cumbia, la que te quita las penas Cumbia, la que te divierte a ti Cumbia, la que te quita las penas Cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentirse feliz Cumbia, la que te divierte a ti Cumbia, la que te divierte a ti Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor, enamorado estaba yo de tus caricias Pero jugaste con mi corazón Amor, ya no te quiero Amor, ya no te quiero Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor, enamorado estaba yo de tu sonrisa Amor, enamorado estaba yo de tus caricias Pero jugaste con mi corazón Pero jugaste con mi corazón Amor, ya no te quiero Amor, enamorado estaba yo de tu sonrisa Amor, enamorado estaba yo de tus caricias Amor, enamorado estaba yo de tus caricias Se escucha allá a lo lejos el sonar de los tambores Música Se escucha allá a lo lejos el sonar de los tambores La cumbia ya está sonando, viene bailando Dolores La cumbia ya está sonando, viene bailando Dolores Esa negra es una diosa, como mueve sus caderas Bailando esta cumbia hermosa, pasaría la noche entera Bailando esta cumbia hermosa, pasaría la noche entera Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Con su cuerpito de diosa Bailando esta cumbia hermosa, como lo baila mi amor Como lo goza mi amor, con su cuerpito de diosa Música Se escucha allá a lo lejos el sonar de los tambores La cumbia ya está sonando, viene bailando Dolores Esa negra es una diosa, como mueve sus caderas Bailando esta cumbia hermosa, pasaría la noche entera Bailando esta cumbia hermosa, pasaría la noche entera Música Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Bailando esta cumbia hermosa Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Con su cuerpito de diosa Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Bailando esta cumbia hermosa Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Con su cuerpito de diosa Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Bailando esta cumbia hermosa Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Con su cuerpito de diosa Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Como lo baila mi amor, como lo goza mi amor Cómo lo baila mi amor, cómo lo goza mi amor Sé que tú me quieres, sé que yo te quiero Y que nada en el mundo nos puede separar Y cuando estamos juntos, no eres el mundo entero Y sin embargo mira, qué ganas de llorar Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué hermoso este cariño, qué bello sentimiento Todo lo que yo siento, no lo puedo explicar La vida no sonríe, el mundo es todo nuestro Y sin embargo mira, qué ganas de llorar Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo, qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Ya todo se termina, lo nuestro no va más Tan solo con mirarnos nos queremos pelear Cuando regreso a casa temprano, en vez de dialogar Peleamos por tus celos, no soporto más Y llena la cabeza, que hablan muy mal de mí Aunque nos esforcemos, se vuelve a discutir Intentemos de nuevo, para alguien de los dos Sin nadie que intervenga, creemos el amor Sin nadie que intervenga, creemos el amor Ya todo se termina, lo nuestro no va más No va más, tan solo con mirarnos, nos queremos pelear Cuando regreso a casa temprano, en vez de dialogar Peleamos por tus celos, no soporto más Y llena la cabeza, que hablan muy mal de mí Y aunque nos esforcemos, se vuelve a discutir Intentemos de nuevo, para alguien de los dos Sin nadie que intervenga, creemos el amor Sin nadie que intervenga, creemos el amor Y llena la cabeza, que hablan muy mal de mí Aunque nos esforcemos, se vuelve a discutir Intentemos de nuevo, para alguien de los dos Sin nadie que intervenga, creemos el amor Sin nadie que intervenga, creemos el amor Sin nadie que intervenga, creemos el amor Cuando te vayas, quedaré llorando Que tú regreses, seguiré esperando No vagaré por esos lugares, donde solíamos juntitos ir Y recordando esas caricias, reviviré nuestro cariño Y recordando esas caricias, reviviré nuestro cariño Sé que me quieres, pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Te quiero tanto, más que a mi vida Digo en mi canto, que tú eres mía Yo soñaré con todos tus besos Los que me des antes de partir Y caminando, sin rumbo fijo Disiparé, disiparé, disiparé mi sufrimiento Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres, a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Llego al baile, esperándote encontrar Escofíjate, te descubrí, otra noche más Ella es la que yo quiero conquistar Ella es la que me muero por besar Vivo pensando en ella y yo la quiero atrapar Ella es la que me muero por besar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco La que me rompe el coco La que yo quiero enamorar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco 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 Ella es la que me rompe el coco Ella es la que me muero por besar Vivo pensando en ella y yo la quiero atrapar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco La que yo quiero enamorar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco La quiero yo besar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco La que yo quiero enamorar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco La quiero yo besar Ella es la que me vuelve loco La que me rompe el coco La que yo quiero enamorar Ella es La que me vuelve loco La que me rompe el coco La quiero yo besar La que me rompe el coco